Cuantas cosas me han pasado en el correr de la vida Siempre que me he enamorado he encontrado una salida Sin embargo desde un tiempo mis cosas no están tan buenas Hoy me siento acorralado por una mujer ajena Cuantas cosas me han pasado en el correr de la vida Siempre que me he enamorado he encontrado una salida Sin embargo desde un tiempo mis cosas no están tan buenas Hoy me siento acorralado por una mujer ajena Y es que no puedo evitarlo, siento que no tengo fuerzas Lucho contra el pensamiento, no puedo dejar de verla Sé que no me pertenece pero tiendo a retenerla Se convirtió en mi tormento, yo lo que quiero es tenerla ¡Vámonos! ¡Vámonos! No importa Tirar una carita al aire ¿Sí o no? A mi compadre Goyo Flores Dame una sonrisa pues muerdas Mil amores he dejado para evitar las heridas Y la vida me ha enseñado a superar las caídas Sin embargo desde un tiempo mis cosas no están tan buenas Sumergido en un tormento por una mujer ajena Mil amores he dejado para evitar las heridas Y la vida me ha enseñado a superar las caídas Sin embargo desde un tiempo mis cosas no están tan buenas Sumergido en un tormento por una mujer ajena Y es que no puedo evitarlo Siento que no tengo fuerzas Lucho contra el pensamiento No puedo dejar de verla Sé que no me pertenece Pero tiendo a retenerla Se convirtió en mi tormento Yo lo que quiero es tenerla Y es que no puedo evitarlo Siento que no tengo fuerzas Lucho contra el pensamiento No puedo dejar de verla Sé que no me pertenece Pero tiendo a retenerla Se convirtió en mi tormento Yo lo que quiero es tenerla Jarape 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 Jara